Hola, hola, ¿cómo están? Todos el día de hoy yo soy Brenda para los que son nuevos en mi canal y estoy demasiado feliz de traerles un nuevo videíto y si eres nuevo te invito a que te suscribas allá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse y actives la campanita para que te llegue notificación cada vez que yo suba videíto nuevo y en esta oportunidad les traigo un story time bastante triste pero bueno, sin más preámbulos, comencemos con este video y esto me sucedió hace ya algún tiempito, yo tenía como 10 años, estaba bastante chiquita y un día un tío mío tuvo un accidente de tránsito, estuvo bastante grave fue una experiencia horrible, prácticamente él volvió a nacer porque Dios le dio la oportunidad de vivir entonces como que él estuvo un mes en recuperación y el accidente él no lo tuvo donde vivía sino mientras estaba de viaje entonces nosotros fue acá mismo en Venezuela, específicamente en Trujillo y nosotros viajamos de Caracas a Trujillo una noche porque al día siguiente le iban a hacer como que una fiesta, una despedida de allá de Trujillo para que él se viniera para acá, para Caracas y todo lo demás ese día íbamos dos carros el carro de mi papá, donde iba mi mamá, mi papá, un tío mío, una primita, la esposa de mi tío y yo y el otro carro donde iba mi primo, la novia de mi primo que parece entonces era su novia, ahora su esposa y unos tíos y una familia mía allí entonces íbamos dos carros en caravana hasta Trujillo, desde aquí en la noche sí señores, en ese entonces Venezuela no estaba tan peligrosa pero sí estaba un poquito peligrosa pero no tan resulta que nosotros salimos normal, no nos despegábamos estábamos súper cerquita, íbamos como en caravana pero mi primo apenas estaba aprendiendo a manejar nunca había manejado tan lejos, etc. y resulta que se metió por una vía donde no se tenía que meter como por la vía industrial y nosotros nos metimos por el pueblo, por eso mismo, porque era de noche entonces de repente nosotros recibimos una llamada y esa llamada era de mi primo diciéndonos apúrense, estoy por la vía industrial y me van a robar, no sé qué me van a hacer apúrense en ese momento mi papá, que era el que iba manejando entró como en crisis apretó ese acelerador que nosotros llegamos como en un minuto dimos la vuelta allí mismo nos retrocedimos porque era la única forma de llegar más rápido a esa vía y le alertamos a un comando de la guardia que estaba allí mi papá ni siquiera esperó que los guardias hicieran algo ellos se montaron en una patrulla y mi papá como que aceleró muchísimo iba súper rápido cuando íbamos llegando la guardia comenzó a disparar yo, mi mamá literal me metió así y me agachó para que a mí no me pasara nada ni a mi primita que éramos las más chiquitas los malandros que estaban robando a mi primo y a su novia y a mi familia comenzaron a dispararles se metieron por un barrio que había ahí eran disparos de aquí disparos de allá todo el mundo disparaba yo lloraba estaba demasiado asustada en serio que fue horrible después todos se bajaron se bajaron todos mis primos salieron corriendo a perseguir a los malandros la policía persiguiendo a los malandros llegaron refuerzos todo horrible o sea yo sentía que ese iba a ser mi último día de vida lo que sucedió fue que a mi primo le colocaron como unos clavos en esta autopista le colocaron unos clavos como para que él cuando pasara se les picharan los cauchos pudo rodar un poquito más y estaban unos malandros ladrones esperando detrás de los árboles porque esto pónganse que esta yo les voy a poner por acá fotos de la vida es una vía así y es un poquito de monte por aquí un poquito de monte por aquí pero es una vía como industrial o sea hay muchas industrias y cosas así que eran como la una o dos de la mañana entonces los cauchos se les picharon ellos persiguieron a mi primo corriendo les quitaron todo lo que tenían robaron a mi primo robaron a la esposa de mi primo que ahorita es su esposa intentaron agarrar a la esposa de mi primo y todo fue un desastre horroroso al final no los lograron agarrar tuvimos que rodar hasta una cauchera para que a mi primo como que les pusieran unos parches en los cauchos colocar un caucho de respuesto etcétera fue horrible de aquí a Trujillo no es tanto tiempo nosotros llegábamos bastante rápido y nos demoramos demasiado incluso creo que esta fue la autopista o la carretera donde asesinaron a Monica Speer que tal vez ustedes si saben quién es por acá les voy a estar dejando fotos si no saben algo así parecido le ocurrió a ella solamente que ella corrió con una suerte mucho más trágica ese es un modo operandi que existe y pasa muchísimo yo me acuerdo que cuando yo estaba un poquito más chiquita cuando yo tenía antes de los 13 los 14 años yo viajaba demasiado gracias a Dios yo conozco mi país completico me faltan muy pocas zonas por conocer me falta Mérida me falta Mérida y la Gran Sabana pero de resto conozco casi todo gracias a Dios conozco la mayoría de mi país mi país es hermoso pero esta crisis esta situación y el lámpara los malandros nos tienen demasiado mal pero bueno si yo tengo muchísimas anécdotas de mis viajes si a ustedes les gusta que yo se las cuente déjenmelo saber por acá en los comentarios y yo con muchísimo gusto les voy a estar haciendo más videitos y he tenido muchas experiencias más cercanas a la muerte en estos viajes me han pasado muchísimas cosas extrañas y súper random no se olviden de suscribirse a mi canal allá abajito donde dice suscribirse activar la campanita para que les llegue notificación cada vez que yo suba videito nuevo seguirme en mi instagram que por allá siempre les estoy respondiendo y por aquí van a estar apareciendo bien grandotas mis redes sociales para que vayan me sigan no se olviden que youtube tiene una nueva pestaña y esta pestaña es la de comunidad por allí siempre les estoy respondiendo y les estoy preguntando que videito nuevo quieren ver los amo muchísimo lo son todo para mí gracias por ver un besito hasta la próxima bye bye